Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a cómo recuperar datos borrados Os voy a enseñar a cómo recuperar datos borrados y juegos físicos y digitales borrados también Pero, pero quiero hacer un inciso ante esto, yo soy licenciado gamer y bienvenidos a mi canal No vengo a engañaros, no vengo a deciros lo que queréis escuchar, no, vengo a deciros la verdad Y es que si tú borras datos guardados de tu Playstation 4 o clips o juegos que tengas en tu cuenta de usuario Si tú borras esos datos, no los podrás recuperar, ¿vale? No los podrás recuperar Y ahora podré decir, pues ya está, fin del vídeo, no vais a recuperar los datos Sí, podré hacerlo, pero no, porque hay una forma de recuperar eso, hay una forma de solucionar ese problema Y es haciendo una copia de seguridad Y cualquier persona que te diga que se puede recuperar sin hacer una copia de seguridad te está mintiendo Porque la Playstation no es un ordenador, bueno, aunque parece un ordenador, sí Pero no tiene una papelera de reciclaje donde tú puedas ir ahí y restaurar los datos, ¿vale? Entonces no se puede, no se pueden recuperar los datos borrados si no has hecho una copia de seguridad Los juegos sí, los juegos sí los puedes recuperar Si es físico, simplemente si eliminas un juego físico, pues coges, metes el disco y lo vuelves a instalar Tan fácil y sencillo como eso Pero los juegos digitales tienen una cosa diferente Y es que si tú tienes una cuenta y tú compras juegos digitales con esa cuenta que sea tuya Tus juegos digitales van a aparecer aquí en biblioteca Te vas a biblioteca y en comprados tendrás todos los juegos que has comprado con tu cuenta Tan fácil como esto Una vez que los tengas aquí, simplemente le das a la X y se descargarán ¿Vale? Esta es la única forma de recuperar los juegos digitales que hayas eliminado Yo, por ejemplo, he eliminado el Demo FIFA y lo puedo descargar El Demo FIFA 19 también El God of War también lo he borrado Aquí tenéis un montón de juegos que he borrado Pero que los puedo volver a descargar porque están comprados Ahora, si tú tienes PlayStation Plus Si este juego es de PlayStation Plus Si no tienes PlayStation Plus en tu cuenta No lo puedes descargar, evidentemente Pero si los has adquirido de PlayStation Plus Sí que los puedes descargar cuando tú tengas PlayStation Plus en tu cuenta Que quede claro En tu cuenta de toda la vida Con tu correo y tu contraseña No la cuenta de tu amigo ni la cuenta prestada No, no, tu cuenta Esta es la forma de recuperar los juegos digitales También hay otra manera Y lo voy a mostrar Para recuperar los juegos digitales ¿Vale? Lo que tendremos que hacer Es meternos en PlayStation Network ¿Vale? Iniciar sesión Tan fácil como meterte en Google ¿Vale? Tan fácil como poner PlayStation Network en Google Y meterte aquí Iniciar sesión ¿Vale? Te dará aquí Iniciar sesión Metes tu correo y tu contraseña Y ya está Bien Para poder Para poder Volver a recuperar los datos Es decir Los juegos digitales Lo que tendremos que hacer Es irnos aquí Y nos metemos en lista de descargas Y aquí Nos saldrán Todas las descargas Y todas las compras Que hemos realizado Con nuestra cuenta principal Es decir Con mi cuenta Por ejemplo La de Leon Play Mi cuenta principal Aquí tenéis todos los juegos Que están comprados Todo lo que me he descargado Demo de beta Demo de Nioh 2 Spyro Todo Le das a descargar a tu PS4 Y automáticamente se descargará En tu Play 4 Cuando la tengas Activa La tengas encendida Si nos vamos A la última La última página Mira por ejemplo Yo tengo hasta Los juegos que tenía yo De la Playstation Vita De la PS Vita Aquí están mis juegos De 2015 Así que imaginaos Descargar en tu PS Vita Descargar en tu PS Vita Descargar en tu PS Vita Esta es la forma De recuperar Los juegos digitales Ya tenéis dos formas Biblioteca Y desde la página De Playstation Network Además que lo podéis hacer También desde el móvil Creo Con una aplicación De Playstation Network Un poquito más adelante Ahora os voy a mostrar Cómo recuperar O cómo hacer una copia De seguridad A tus partidas guardadas Simplemente nos vamos A ajustes Nos bajamos Y nos vamos a gestión De los datos guardados En la aplicación Y tendremos dos formas De recuperar De recuperar los datos Y es Activando La carga automática Si tú le das a cargar La carga automática Y teniendo Playstation Plus Evidentemente Automáticamente Tus partidas guardadas Tus partidas guardadas Se subirán A la nube ¿Vale? Playstation Plus Te ofrece una nube Donde tú puedes meter Tus partidas guardadas Si le damos A datos guardados En la nube A mí no me va a dejar Porque no tengo Playstation Plus Pero a vosotros Si tenéis Playstation Plus Os dejará De esta manera Podéis descargar Los datos guardados De la nube En vuestra cuenta ¿Vale? En vuestra cuenta Y luego Lo cual no No lo recomiendo mucho Esto Porque suele dar problemas En En el de errores Y esas cosas Dicho esto Vamos a hacer Una copia de seguridad De nuestros datos guardados Lo primero que necesitamos Es un pendrive ¿Vale? Metéis un pendrive Os vais a dispositivos Os vais a dispositivos Os metéis en dispositivos De almacenamiento USB Y si es la primera vez Si es la primera vez Que metéis el disco Podéis utilizar Podéis Tendréis que formatear Tendréis que formatear El USB Lo tendréis que meter En un ordenador Y formatearlo A FAS32 Y si no Pues bueno Metéis el USB Y listo Una vez que lo tengáis Y lo reconozca Tenéis que asegurar Que lo que reconoce Os vais A A gestión De datos guardados De la aplicación Os metéis en el almacenamiento Y os vais a copiar Al disco De almacenamiento USB ¿Vale? Y aquí tendréis Todas las partidas Le dais al botón Opción Seleccionar varias aplicaciones Y seleccionáis Las partidas guardadas Que queréis salvar ¿Vale? Ojo Le dais aquí Y le dais a copiar Y se copiarán Yo no lo voy a hacer Porque ya lo tengo Y una vez Que tengamos ¿Vale? Y aquí también podemos hacer Darle a subir Al almacenamiento online Tú le das aquí Y se suben las partidas guardadas Ahí arriba Y automáticamente Tú te las podrás descargar Si tú tienes Playstation Plus Evidentemente Una vez que ya tengáis Los datos guardados Y queréis coger Los datos guardados Del dispositivo USB Pues los vais aquí Datos guardados En el dispositivo Almacenamiento USB Copiar Al almacenamiento Del sistema Lo metéis aquí Y os reconocerá Los datos ¿Vale? Como podéis ver Aquí tengo Todas las partidas guardadas Tan fácil como eso Una cosa Una cosa importantísima Y esto es importante Vamos Lo tenéis que tener claro Y es que Si tú copias Tú copias Tus datos guardados De tu usuario Principal ¿Vale? Este Por ejemplo En mi caso Leon Play ¿Vale? No podrás Pasar Estas partidas guardadas A otro usuario ¿Vale? Porque yo por ejemplo Tengo aquí Un Otro usuario ¿Vale? Tengo otro usuario Os voy a mostrar Me meto aquí En Licenciado Gamer Y yo me voy aquí Y quiero pasar Mis partidas guardadas De mi USB A A Licenciado Gamer Por ejemplo Nos vamos A gestión de datos guardados De la aplicación Datos guardados En almacenamiento USB Y le doy a copiar al sistema No hay datos guardados ¿Por qué no hay datos guardados? Porque no reconoce Los datos guardados De tu otro usuario Es decir Que si tú Coges Copias Los datos guardados De tu propio usuario Tu usuario principal Podrás Volverlos a copiar A tu usuario principal Pero siempre En tu usuario principal Es decir Tú copias Tus datos guardados Del usuario principal En mi caso Leon Play Y borras esos datos De la consola Y quieres volver A utilizar Esos datos guardados Tendrás que Cargarlos En tu usuario principal No podrás Pasárselos A otro Usuario Porque siempre Vendrá alguien Y dice No es que no me reconoce Los datos Bueno es que a lo mejor Los datos que tú has copiado Son de otro usuario ¿Vale? Y tú los quieres copiar A otro usuario Entonces No te lo reconoce Para recuperar O para hacer una copia De seguridad De vuestras capturas O capturas de pantalla Y esas cosas Ya sabéis que si borráis Las capturas de pantalla No podréis volverlas a copiar O por lo menos No hay forma de hacerlo Por ejemplo Yo cojo Le doy aquí Selecciono Opción Le doy a copiar Almacenamiento del sistema Haciendo almacenamiento USB Y le damos a copiar Y se copia el clip ¿Vale? Pero si tú Borras los clips de aquí No los podrás recuperar No podrás copiar Lo que has guardado De ahí Aquí ¿Vale? No lo podrás copiar A la consola Una vez que los copias A la USB No los podrás copiar A la consola Así que si tú borras esto No lo podrás recuperar Además Si tú borras Una partida de Minecraft Si tú borras Lo que te dé la gana Ya sabéis No se puede recuperar Si no tienes Una copia de seguridad Y bueno chicos Esto es todo Ya recordad Que Sin copia de seguridad En un En un USB No podrás Recuperar Ni datos guardados Ni Nada Es que no puedes recuperar Los datos guardados Básicamente No puedes tampoco Recuperar los clips Que hayas borrado Si los has borrado Ya no los puedes recuperar Los tienes que tener En tu USB Para que los puedas editar En tu PC Bueno Si conocéis alguna forma De recuperar los clips Pues me lo decís Pero yo no conozco ninguna Y yo creo que no Se pueden recuperar Los clips Recordar Datos guardados Copiarlos a un USB Siempre tienen que ser De la misma cuenta Cuando tú los quieres Volver a pasar Del USB A la Playstation Tienes que tener Tienes que ser En la misma cuenta De usuario ¿Vale? Si no No te los va a reconocer Bueno chicos Espero que os haya ayudado Y nada Si te ha gustado el vídeo Y te ha servido Pues suscríbete Tú decides Si suscribirte o no Y echan un vistazo A mi canal Que seguramente Te guste Hasta la próxima Chao